. Bueno, amigos, estoy ya en la salida de esta hermosa ciudad de Salca. Bueno, en un momento voy a llegar a donde es una parada del transporte, acá en la ciudad, amigos. Esta ciudad tiene paradas específicas, creo que tiene como dos. El transporte no para en cualquier parte, así es que voy a estar aquí en la primera parada. Ah, que es aquí, precisamente, ya en esta esquina. Y bueno, también es la ruta del migrante, amigos, así es que vamos a caminarla. Así se ve el área esta mañana, amigos. Bueno, entonces les digo que aquí es la parada del transporte, vean, ahí está. Ahí para el autobús. Aquí también es la entrada a la ciudad y también es la salida del migrante. Así es que muchos hermanos de esta ciudad, a los que emprendieron el viaje, donde quiera que estén, suerte muchachos. Yo sé que les está yendo muy bien. ¿Y cómo sé yo que les está yendo muy bien? Pues es que estoy viendo su ciudad. Pues estoy viendo esta hermosa ciudad y entonces yo digo, sí, sí. Están trabajando duro. Felicidades. Qué hermosa ciudad, amigos. Bueno, si están en algún lugar frío, no se preocupen. Aquí tampoco está caliente la cosa. Aquí está haciendo un frío también. Estamos como a unos, estamos como a unos 45 Fahrenheit. Como a unos 5 Celsius, está haciendo bastante frío. Vean, aquí es la salida donde salen los, los autos. El otro lugar es la entrada y luego se viene a esta parte de aquí para irse a cuatro caminos. Bueno, yo quiero cruzar la calle ya. Yo quiero cruzar la calle, pero sí cuesta un poquito. Vamos a acercarnos un poquito, así podemos ver. Bueno, ahí estábamos viendo el centro de la ciudad antes de irnos, porque yo también ya me voy. Bueno, entonces yo me imagino que esta área, y no sé, amigos, porque la verdad es que hay muchas personas a las cuales ustedes les preguntan y les dicen no sé. Pues ya pregunté qué es esta área y dos personas me dijeron no sé. Pues yo me imagino que es como un tipo de plaza, que aquí hay mercado en esta parte, porque se ve como que hay unas tarimas donde pues hay venta. Entonces yo me imagino que eso es. Bueno, si me equivoco, corríganme. Ya ven que no estoy de acá, pero pues feliz de andar caminando y conociendo la hermosa ciudad que tienen acá. Y pues antes de irme les quería mostrar cómo se ve esta hermosa ciudad. Ah, bueno, yo creo que también es una cancha de fútbol. Bueno, ya la exploramos un poquito. Vamos a seguir caminando en esa dirección, ya que ya estamos en salida a cuatro caminos, amigos. Y pues yo también voy a tomar el camino del migrante y nos vamos hacia el monumento al migrante. ¿Qué les parece? Bueno, soy Luis desde la ciudad de Salca. Si te gusta el video, compártelo, dale like y contame qué te parece esta increíble ciudad. A mí me gusta. La otra cosa que se siente muy, muy fuerte aquí en la ciudad de Salca. Amigos, es el sol, el sol y el frío. Esas dos cosas se siente muy fuerte. Bueno, miren, si ustedes van a ver un poco de basura aquí, amigos. Pero no es porque no haya recipientes, es porque probablemente el camión de la basura no ha pasado. El bote ya se desbordó y el viento sopla fuerte. Pero sí tienen recipientes. Estoy contando aquí que hay tres y bastante grandes. Pero bueno, recuerden que es una ciudad grande, amigos. Hay que poner más y recoger la basura con más frecuencia. Pero bueno, no le pongamos importancia a eso porque la ciudad está limpia. Este es el pedacito donde, obviamente, al haber más tránsito de personas. Pues mayor gente deposita la basura ahí. Pero está limpia, está hermosa. El bote ya está limpia, está limpia, está limpia. Bueno y al igual que Que vos hermano Que alguna vez tomaste tu maleta Y te fuiste de la ciudad Yo también ya me voy Pero volveré Esta es la avenida Salca amigos Bueno amigos Seguimos caminando Y la verdad es que impresionado Esta avenida Salca Cada vez muestra Unos vecindarios más hermosos Vean como va la construcción Es lo que les estaba diciendo Hay una cantidad de construcción Acá increíble amigos Increíble Bueno saben que caminando Esta impresionante avenida Pues me doy cuenta Que En algún momento Le van a hacer edificios Con unos Diez edificios ya De ocho a quince niveles Que tenga esta avenida Y esta ciudad ya pinta Como ciudad mediana Desarrollada amigos Porque de hecho Si es grande Es bastante grande Lo que pasa es que Por ejemplo Los guatemaltecos Los capitalinos Que usualmente Venimos a Xela Pasamos Salca Por la orilla A veces nos vamos Por autopista No entramos a la ciudad Y cuando entramos a la ciudad Pues es bien rápido No nos detenemos Pero la verdad Es que Para el otro lado Está bien grande Y para este lado Vean la avenida Esta gran avenida Avenida Salca Amigos Hola Árboles de maple Algunos de mis favoritos Amigos También me gustan Los encinos El maple tree Y el oak tree Son de los que más me gustan Y el eucalipto También amigos Vean que bonitas construcciones Son de los que más lejos Que caminata amigos Gracias por acompañarme Un abrazo a todos Donde quiera que estén Nos despedimos de la vea Salca Bueno amigos Y la ciudad está cambiando Obviamente Vean Construcción amigos Construcción Así es que obviamente Vamos a seguir regresando A esta hermosa ciudad Tiene una zona industrial Bastante grande también Estos amigos Saben de negocios Muy bonita la ciudad Bien desarrollada Saben que es lo que me gusta De Guatemala Que por ejemplo En casi todas las ciudades Por lo menos Las que yo he ido a visitar Recientemente Veo que Se preocupan por Por hacer paradas De autobús Y ya sea que tu autobús Se detenga O no se detenga Pues eso no importa Lo importante es que A veces uno está cansadito Y quiere sentarse un momento Y que bonito eso Se agradece mucho Se agradece mucho eso Ya casi llegamos a la salida Amigos Bueno por el otro lado Vean amigos Que hermoso está ahí Bueno y claro Muchas dicen Ah no Pero que bonito Porque pues ahí está Como un campo Pero Salca Que está pasando Esa calle Es una miniatura De calle Y pues yo pienso Que ya se aprendió Algo con las calles Pequeñas Allá en el centro De la ciudad Así es que Esta calle Que está acá Estoy viendo Hasta donde llega Amigos Hay que ensancharla Tiene que ser el doble De lo que tiene ahorita Pero si está hermosa Está hermosa la vista Pero la calle Muy pequeña No sé que está larga La avenida Amigos Yo pensé Que ya había llegado Al final Bueno no importa Ejercicio adicional Y pues igual Voy viendo Que hay aquí En el camino Y pues igual Ahí va El servicio De recolección De basura Amigos De Salca Si es que Todas las ciudades Deben de tener Manejo De desechos Amigos Pero no solo La recolección Sino que también La clasificación Para evitar La contaminación De las aguas Bueno amigos Estamos al final De la super avenida Y que gustazo Hasta el próximo amigos Bueno Bueno así como vos Te despediste Un día Yo también Le digo a Salca Hasta el próximo Que gustazo amigos Hace frío Y el sol Está fuerte Hace frío ¡Gracias! Bueno, un homenaje a todos los hermanos que emprendieron el viaje a otras partes, a donde quiera que el camino te haya llevado, ¡suerte! Y si ya no puedes venir a tu ciudad, pues aquí te la muestro ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo también en un momento emprendo el viaje, pero de regreso allá a Guatemala, ¡Sere! Bueno, pero para los que no están por aquí y que no conocen la ciudad de Salcajá, en el departamento de Quetzaltenango, pues qué gusto mostrarles la entrada Bueno, esta es una de las entradas ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces, esta rotonda, amigos, tiene cuatro caminos Y pues ya le dimos la vuelta a los 360 grados Y nos vemos en el próximo Luis desde Salcajá, ¡suscríbete! ¡Suscríbete al canal!